Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Artitis, localidad de Kennedy, uno de los 16 espacios de la red de espacios independientes. ¿Quieres conocerla? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Artitis. Esto hace parte de la propuesta de Arte Ya, en el marco de la beca de la red de espacios independientes. Tenemos programación desde septiembre a noviembre, un proyecto nuevo que tenemos la vitrina en la parte de abajo, la inauguración de nuestra fachada y estas exposiciones tan divinas que van a ser tres exposiciones individuales. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Casa Quemada, somos un espacio cultural y hoy tenemos Feria de Emprendimiento. Casa Quemada es una casa cultural y un espacio creativo que habita alrededor de 12 emprendimientos en este momento, todos de artistas y oficios diferentes. Arriba en el segundo piso, todo el trabajo profesional y abajo todas las ferias, los talleres, las clases de yoga, la parte de producción, donde están las carpinterías y la máquina de corte láser. Sucede un montón de cosas. Hola, ¿cómo estás? Somos los Rulos Vinyl Club y estamos en la Roma Records Colombia con nuestro evento El Convite, Pósimas y Música. Te invito a que vengas a conocer todos los eventos que tenemos de música y todos los emprendimientos. Bueno, los Rulos Vinyl Club es un colectivo de mujeres. Nuestro enfoque principal es ser gestoras dentro de la ciudad. Entonces, por eso es que trabajamos para poder participar de convocatorias como la de Red de Espacios Independientes y poder hacer eventos como este. Hola, bienvenido. Aquí estamos en la Feria Residuo Cero, haciendo música con la basura del mundo. Electro Waste Shop, las dilatas Casa Residuo Cero. Estamos súper felices. Terminamos el Día Rey. Nueve localidades, 16 espacios independientes, en una puerta artística donde Bogotá respiró y vibró con el arte. Octubre y noviembre, redes, porfa, y de artes. Ahí estaremos comunicando todo.